Hablamos que hubo mano negra ahí en el puerto por parte del alcalde y creemos que si se hace la anulidad de la elección vamos a volver a ganar el puerto de la juventud. Hoy estaba aquí sobre el INE volviendo a este tema. ¿Ustedes no consideran que el hecho de que la sala regional observe esta resolución por parte de John Néstor, ¿cuál es que hay algunas omisiones? El INE ha tenido varias omisiones, por eso nosotros estamos metiendo todavía impugnaciones porque, por ejemplo, este tipo de acciones de fiscalización no las tomó en cuenta el Consejo General y nosotros estamos pidiendo que se ha tomado en cuenta porque es motivo de novedad y no queremos que se tuve un candidato, no, no, que se anula la elección. Oiga, ¿y considera que un millón ochocientos mil, que sería lo que le hace falta para decir que si rebasó el tope de campañas, se logre cumplir con este análisis de la marcha? Bueno, no es que no solamente es la marcha, hay otro tipo de acciones. Pero solamente le encargó a analizar la marcha, nosotros no. Lo que se está tomando en cuenta también es la acción, la propia acción, ¿no? Y es ahí donde nosotros tratamos de que el INE, pues, es enmascarar al INE, de que, pues, ¿por qué no revisa? Si no revisó una acción, perdón, imagínate que no va a revisar a las demás. Por eso los megáfonos y todo eso que le dijo la sala regional que revisara cree que logren juntar un millón ochocientos mil pesos. No, no es lo que se logre juntar, es la acción que hizo el INE. O sea, esa acción creen al juicio de ustedes que superan un millón ochocientos. Entonces, esa acción sumaría a las demás irregularidades que existen en lo que resolvió el INE. Son cincuenta y tantas irregularidades. Pero solamente le pide que analice la marcha, nada más. La oficialización, sí. Pero nosotros queremos contar con esa observación. Oye, Esteban, ¿manda el colegio de INE también después? Sí, claramente. O sea, de hecho, no es una propuesta propia de aquí de Veracruz. A nivel federal, si quieren hacer la reforma electoral. Y esa la vamos a apoyar. Oye, ¿qué es lo que va a ocurrir si tiene el municipio de enero de la legislatura? ¿Va a entrar en la fundación de su frente? ¿Qué es lo que sigue? Estamos ya prácticamente aquí en ese día. Sí, pues ahí yo les explicaba a algunos ciudadanos que pues la investigación tiene que correr, tiene que desclarecerse todo lo que se tenga que desclarecer. Y si cualquier ciudadano, ciudadano, independientemente de la militancia que tenga, ocurre en una falda, pues tiene que pagar. El suplente estaba en entredicho, ¿no? Sí. El suplente estaba como señalado. Entonces ahí, pues las investigaciones...